Música Bueno, me vinculo a la carrera de instructores de arte porque desde pequeña estaba en unidades artísticas de artes plásticas y danza instructores de arte que eran de casa y cultura iban a la escuela Boris Luik, que era la primaria donde yo estudié y me fue bastante interesando el mundo de las artes incluso quise hasta estar en la academia de artes plásticas pero al final opté por irme para instructores de arte En el sector de educación creo que el trabajo es mucho más fuerte tiene un concepto un poco más a lo pedagógico más dirigido a lo docente, pero es bastante lindo porque los niños se identifican no solamente con las artes plásticas sino con todas las artes, música, danza, teatro, la literatura y cada vez que hacíamos esto tratábamos de vincular todas las manifestaciones de arte con la especialidad que nosotros habíamos estudiado en Ritalón Siempre los maestros, cuando estábamos en el seminternado se hacía un proyecto que se le llamaba perfeccionamiento y a raíz de esto siempre nos empezábamos a vincular y hacíamos mesas de trabajo de cómo lograr el maestro del aula decir cuál era el problema que tenía el niño en qué asignatura era donde más quizás estaba afectado y cómo podíamos lograr rescatar la iniciativa de que el niño pudiera avanzar en la asignatura que no estaba de mejor forma en ese entonces Había niños que no le vinculaban ni le interesaban ni le llamaba la atención lo que era la parte de la danza o el teatro sino lo que era la parte del deporte y nos reuníamos todos los especialistas para tratar de vincular lo que era el deporte con las artes plásticas o el deporte con el teatro o el deporte con la música y así lograr trabajar un poco más a la hora de ir una motivación de la clase del maestro de que ayudáramos como a insertivar un entusiasmo una chispa para que el maestro viera un mejor avance en su clase y ellos lo motivaban y se quedaban un poco más entusiastas como diciendo wow, qué lindo es hacer esto o qué lindo es lograr las matemáticas con el teatro o lograr las matemáticas con lo que es la literatura y vincular la lengua española y las matemáticas que a veces uno dice que tiene que ver las ciencias con la parte de lo que es el idioma o las letras y sí, sí, tiene mucho que ver porque hay que vincular todas estas cosas y el arte te limpia un poco lo que es la parte intelectual del alma que tenemos todos desde pequeños hasta que somos adultos y el entusiasmo mío principalmente es el placer que siente el niño o la niña cuando logró un trabajo y vio que es capaz de lograr una obra de arte sacrificándome para lograr un poco más trabajo en la parte educacional de los niños y yo como artista sentirme que he logrado este trabajo poco a poco para seguirme preparando todos los días más para quizás en un día de mañana ver también estos resultados no solo con los niños sino yo también en los escaramujos o en otros sectores culturales nosotros no solamente como instructor de arte sino quizás como un artista más adelante mucho sacrificio yo creo que es algo lindo y ante todo amor y lealtad a la profesión en estos momentos se están cumpliendo 15 años desde que se creó la Brigada José Martí y ver el resultado de que en las Tunas en estos momentos quedan 24 instructores de arte de la primera graduación creo que eso es algo entusiasta me da motivación incluso a seguir el trabajo de ellos de que a pesar de que han ido transitando en diferentes etapas que lleva la Brigada José Martí el trabajo de los instructores de arte en el nivel docente educacional porque ellos comenzaron en casas de cultura y luego empezaron a radicar en educación creo que es un trabajo bastante lindo pero de mucho sacrificio de lealtad, de disciplina, de respeto y por supuesto darnos el valor nosotros mismos todos los días a nuestra profesión si logramos darnos este respeto que tiene la profesión del instructor de arte creo que vamos a durar no solamente 15 años sino muchos más gracias a todos CC por Antarctica Films Argentina